El pasado 3 de mayo fue presentada oficialmente la marca Turismo de Nahuizalco, con lo cual se busca dar a conocer de una mejor manera todos los atractivos con que cuenta este municipio en la Ruta de las Flores. Es una identificación de nuestro pueblo a nivel nacional e internacional. Es una identidad que nos está representando donde sea. Qué bonito ver cuando una persona está tejiendo un petaco. Conozcamos parte de los atractivos que se presentaron en este importante evento. En la parte cultural tenemos el Museo Comunitario Nahuatl Pipil, el cual trabaja por el rescate de la memoria histórica del municipio, con diferentes salas que narran su historia y cultura. Los artesanos nahuizalqueños son representados por CEDART, lugar en el cual los pobladores trabajan para mantener viva la producción artesanal de los productos que caracterizan a Nahuizalco. Nahuizalco 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 N Luzca elegante y a la moda, utilizando los diversos accesorios que se producen en este lugar. Las tradiciones de Nahuizalco están siendo rescatadas por la Casa de la Cultura Nahuatl Pipil, donde eventos como el Día de la Cruz toman relevancia al conocer sus raíces y significado. La identidad del municipio es otro aspecto que se trabaja en este lugar, manteniendo viva, por ejemplo, la tradición de fábrica de petates con las técnicas artesanales y fomentando la permanencia del idioma nativo de El Salvador, el náhuatl. La Remodelación La llamada Plaza Central nos ofrece un espacio para el sano entretenimiento familiar, teniendo como atractivos su iglesia colonial, la nueva plaza gastronómica y la plaza de las artesanías, donde encontramos una diversidad de creativos e innovadores productos. El mercado nocturno es otro de los atractivos turísticos renovados, lugar que podemos visitar para realizar las compras de la semana, degustar de un rico platillo y probar la gastronomía típica de Nahuizalco, tal como los deliciosos tallullos. El ecoturismo se vive de una manera especial, en la impresionante cascada La Golondrinera, una caída de agua de aproximadamente 45 metros de alto, que se exhibe ante los ojos de todos los turistas. Todos los atractivos anteriores se representan en esta marca de Nahuizalco, que simboliza los recursos naturales, la calidez de su gente y sus tradiciones. Con la presentación de la marca, llegó el cierre del evento para dar paso a las presentaciones artísticas y disfrutar de la vida nocturna de Nahuizalco. Nahuizalco, tradiciones y cultura que te encantarán.